Martes loco de acusaciones curiosas y mucho, pero mucho en cuartelamiento. Quiere tranquilizar. Cierra la boca. Yo soy Ariana Suárez. Yo, Valeria Gómez. Y yo, Dana Bustamante. Bienvenidos a Unigus, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Ah, nuevas revelaciones. Los nuevos chats del caso Encuentro revelan supuesta conversación donde el machi pedía ver caminar a Lenín Moreno, pero a la cárcel. Y otras cositas. Ay, ay, ay. Ya pasó un año. Un día como hoy, pero el año pasado, Aquiles Álvarez asumía como alcalde de Guayaquil, Pavel Muñoz de Quito, Marcela Guiñaga como perfecta de Guayas y Paola Pavón de Pichincha. Ah, y Luis Chonillo sufría su primer atentado. La vida puede ser un pastel si al miedo lo metes dentro de un cuartel. El gobierno va a convertir las escuelas del milenio que no se utilizan en cuarteles intermedios. Ya, baby. ¿Para qué educación si podemos tener más cuarteles? Pau, pau. Ecuador, el país donde uno nunca, jamás, ni en 200 millones de años se va a aburrir. Ya vimos lo que pasó ayer en el circo de Aipame, pero ese no es el tema de hoy. Ni siquiera el hecho de que hoy el diario Extra tituló así. ¡Qué país, por favor! Pero bueno, eso, oye, eso no es lo que nos trae acá, sino las nuevas revelaciones en el caso Encuentro. Los nuevos chats sueltos por Fiscalía demuestran una supuesta conversación en la que el general Víctor Arauz le diría a Naín Masú que él mismo habría hablado con Rafael Correa para ser el candidato presidencial en 2021. En esta conversación, según los documentos, el machi le habría puesto una condición bien turbia, realmente, a Arauz. Él sería su candidato si garantiza, y citamos, ver caminar a Lenín Moreno, pero a la tacunga, haciendo referencia a la cárcel del lugar junto a María Paula Romo y a la esposa de Lenín, Rocío González. Bien dice el dicho, los amigos son amigos para siempre y por siempre, menos cuando llegan al poder y comienzan a hacerse enemigos por pugnas políticas. En todo caso, pues salud a la amistad de Lenín y Rafael, que siempre nos dejó a menos momentos como este. Pero de las oposiciones más turbinas no vamos a lo local, porque hoy, 14 de mayo, se cumplen 365 días desde que las autoridades locales se posesionaron. Hace 365 días, Aquiles Álvarez iniciaba funciones como alcalde, al igual que Pabel Muñoz. Y mientras ellos tenían un inicio regular, Luis Chonillo, alcalde de Durán, sufría su primer atentado donde un miembro de su equipo moriría en el ataque. Los simpatizantes del alcalde Luis Chonillo estaban esperando su llegada en la parte baja del edificio, cuando de pronto, pues, los sorprendió una ráfaga de disparos, se vivieron momentos de terror. Un año ha pasado y Chonillo, por ejemplo, sigue trabajando con chaleco antibalas, sigue con su familia oculta y aún pide ayuda por Durán, que por estos días se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas del mundo. En todo caso, el resto de autoridades tienen cositas de las cuales hablar. Pabel inauguró el metro, pero sin ventilación. Aquiles nos mandó a Suiza y Marcela comunica todo en Instagram. La única sin mayor problema ha sido Paola Pavón, hasta que nos damos cuenta que tuvo que rogar asignaciones para los GATS. La verdad es que solo se puede decir que las autoridades locales están tratando de ser prudentes en un país cuya realidad política es sumamente volátil. PD, Marcela, apúrese con ese bypass en Juján. La gente, en realidad, nuestro jefe lo pide con vehemencia. Hágale caso. ¡Oh, ya me vas a rogar! Y para finalizar esto... Así es, el gobierno anunció su nuevo gran plan para convertir en algo útil a las escuelas de milenio. ¿Repotenciarlas? ¿Para qué? ¿Convertirlas en centros de alto rendimiento para que nuestros jóvenes deportistas salgan de las calles? Ya, Simón. En realidad, los cuarteles son mejor opción. ¿Por qué? Pues bueno, como sabemos, las autoridades policiales o militares nunca han tenido escándalos de corrupción o vínculos con el narco. Así que, ¿por qué no? Ustedes vayan a los comentarios y respóndanos, ¿qué deberían hacerse con las escuelas del milenio? Los leemos. Y si están en medio de una pelea, siempre tengan un amigo que los ayude, así como estos. Un gran abrazo y nos vemos mañana.